Esta noche que hay baile en el rancho en la campicha Un bonito cuartetazo todo el mundo bailará Un bonito cuartetazo arrastrando bien los pies Roteando despacito como bailan los tagües Al compás de la acordeón a bailar este cuartetazo Roteando despacito y bien que me luciré Esta noche de alegría con la dama más mejor En el rancho en la campicha cuartetazo bailaré Estarán lindas las chanzas Y hablaré lindos a la huayna Para hacerlas suspirar Estarán lindas las chanzas Y hablaré lindos a la huayna Para hacerlas suspirar Estarán lindas las chanzas Mi sombrero bien aludo Una flor en el cintillo Una faja colorada y alpargata llevaré Un frasco de agua florida para echarle a las huaynas Un paquete de pastillas que a todas convidaré Esta noche de alegría con la dama más mejor En el rancho en la campicha cuartetazo bailaré Estarán lindas las chanzas Y hablaré lindas las chanzas Y hablaré lindas las chanzas Arrastrando bien los pies Para hacerlas suspirar En el rancho en la campicha cuartetazo bailaré En el rancho en la campicha cuartetazo bailaré En el rancho en la campicha cuartetazo bailaré En el rancho en la campicha arrastrando bien los pies